Rassita de Fútbol y Chévez, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, en este viernes tan caluroso, ya estamos hasta la madre del calor, pero bueno, este es un capítulo más de su querida sección del bar, a tu casita. Sí, la finalidad de hoy es saciar esa sed de la mala, de la que dejó sin voz a José José, de la que dejó caco al Kiko, ¡ay, no, no, no! Si cachetes al Kiko, ¡está para el gobernador! El día de hoy la vamos a preparar una bebida muy sencilla, pero muy, muy buena, muy clásica, son dos ginebras, ginebras normales, solamente amenizados con un par de hojitas de romero, ¿saben? Vamos a usar estos dos vasitos, son vasos pequeños, vamos a ponerle un par de hielos, con estos dos hielitos es suficiente, y no les vamos a poner dos hojas, vamos a poner nada más una y media cada uno, ¡no hombre, échale tres! Toda, compadre, ¿no? ¡Otro peso, hijo! ¡Otro peso! ¡Sí, limpio! ¡No te hagas la boca chiquita! Con una y media, ahorita, ahorita vemos si le falta o no, agua tónica, Ese alcoholismo no es de poquito, agua tónica, ¿cómo eres? Este, ay, güey, ya huele, ya huele a pecado este pinche pedo, a pecado, desde que te hace morder manzana, desde que te hace morder manzana, desde que traiciona hasta el... ¡Ole! ¡Yo! ¡Yo! El que te hace bailar en la posada, haciendo el primer año de trabajo, el hijo, y el que te hace ir a sacar a bailar los de recursos. Una ramita de romero, compadre, es guisado. No, compadre, pero le damos un buen sabor. ¿Fue valento? Un, un, un twist de naranja. ¿Un twist? ¿Qué es un twist? Explícanos, ustedes no saben. Pues es nomás la chingadera esta de sacarle el zumito, para que nada le des sabor, bueno, no es la gran cosa, la mera verdad, güey. Y ya por último, le faltó poquito. ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ánimo! ¿Qué dijeron? ¡Mitrio, papi! ¿Qué es en tu nena? ¿Qué es en tu nena? Si me da el éxito. ¿Qué es en cómo se va a enojar? Que llegues hasta el culo. ¡Ja, ja, ja! Híjole, a esto le falta un poquito. ¡Ginebra! ¡Ginebra! Ya, con eso es suficiente. Ginebra, agua tónica, una ropita de romero, un twist de naranja, y para adentro, compa. Hermanos, a ver, uno y uno. Vengan por ustedes, vengan por ellos. ¡Auch! Ay, padre, se ve bien pinche, cabrón. Ay, lucita y palestra, que no se me haga vicio, compadre. ¡Adiós! ¡Oh, mamá! ¡Se salió un malo de perro! ¡Belísimo! ¡Muy bueno, cabrón! ¡Ánimo! Espero se lo preparen el día de hoy, compadres. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Football is Chévez, les agradezco su preferencia. Escrípenos, si ya les mandaremos un poquito el hígado, pero bueno, nadie los obliga. ¡Ánimo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!